¿Hola? Sara, cariño, que se ponga tu padre. Tío Tommy, ¿qué hora es? Tengo que hablar con él, hay un... ¿Tío Tommy? ¿Hola? ¿De qué iba eso? Porras, se me olvidó darle esto. ¿Papá? ¿Papi? ¿Estás ahí? ¿Dónde está? Ha sido cerca. ¡Venga a todos de aquí, ya! ¡Fuga de gas! ¡Vamos! ¿Qué ha sido eso? ¿Papá? ¿Papá? ¿Qué está pasando? Ese es su teléfono. Ocho llamadas perdidas. ¿Dónde rayos estás? Llámame. Llámame. Ya voy. ¿Dónde? ¿Eres tú? Sara. ¿Estás bien? Sí. ¿Ha entrado alguien? No. ¿Quién iba a entrar? No te acerques a las puertas. Quédate ahí atrás. Papá, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Son los Cooper. Les pasa algo raro. Creo que están enfermos. ¿Enfermos? Dios. ¡Jimmy! ¡Papá! Cariño, ven. No pasa nada. ¡Jimmy, no te acerques! ¡Jimmy, te lo advierto! ¡Dios mío! ¡No! ¡Venga, venga! Le has disparado. Sara. Lo vi esta mañana. Escucha. Está pasando algo muy malo. Tenemos que salir de aquí. ¿Me estás entendiendo? Sí. Tommy, venga. Venga. ¿Dónde coño estabas? ¿Sabes lo que está pasando ahí fuera? Tengo una ligera idea. Venga, ayer. Entra ahí. Estás lleno de sangre. No es mía. Vámonos. Dicen que media ciudad se ha vuelto loca. Podemos irnos ya. Es como una especie de parásito. ¿Me cuentas qué ha pasado? Luego. Sara. ¿Qué tal, cielo? Estoy bien. ¿Oímos la radio? Sí, claro. Gracias. Sí, no, 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 no. ¿La radio? Sí, estamos genial. El de las noticias no paraba de hablar. Dicen a dónde ir. El ejército está colocando barricadas en la autopista. No hay acceso al condado de Tavis. Significa que hay que irse de prisa. Coge las 70 y la 70. ¿Cuántos muertos hay? Seguro que muchos. Encontraron a una familia asesionada en su casa. ¿Qué? 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 Dios, ¿qué está pasando? No tienen ni idea. Pero hay más ciudades. Al principio era solo en el sur. Ahora se extiende por la costa este, la oeste. Dios santo. La granja de Luis. Espero que pudiera escapar. Seguro. ¿Enfermos? No, claro que no. ¿Cómo lo sabes? Dicen que solo es la gente de la ciudad. ¿Trabaja Jimmy en la ciudad? Exactamente. Estamos bien, créeme. Vale. A ver si está bien. ¿Qué haces? Sigue conduciendo. Tiene un crío, Joel. Nosotros también. Tenemos sitio. Sigue conduciendo, Tommy. ¡Pará! Tú no has visto lo que yo. Ya aparecerá alguien. Querían ayuda. Dios, mal asunto. A todo el puto mundo se le ha ocurrido lo mismo. Bueno, podríamos volver atrás, ¿eh? ¿Pero qué coño? ¡Vámonos! Tommy. Tommy. Hostia puta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¿Lo has visto? Sí, lo he visto. Joder. Gira aquí, gira. Venga, va, moveos. ¿De qué huyen? Sácanos de acá. Eso intento. No. No podemos pararnos aquí. No puedo pasarles por encima, Joel. ¡Están marcha atrás! También están detrás. Eso, eso, eso. ¡Espera! ¡Venga! ¡Cuidado! Vuelve, cariño. Vuelve. ¡Vuelve, cariño! ¡Vuelve, cariño! No puedo pasarles por encima. ¡Vuelve! 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 ¿Papá? ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí, cielo! ¿Qué te pasa? Me duele la pierna. ¿Te duele mucho? Bastante. Va a haber que correr. Defiéndenos. Va, cielo. Vamos, aguanta. ¡Vale! ¡Está muerto! ¡Cuidado! Cierra los ojos, cariño. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No paráis! ¿Qué esa gente está ardiendo? No mires, Sara. Mírame solo a mí. ¡Por allí! ¡Vamos a salir de esto! ¡Te lo prometo! ¡Estás! ¡Hay demasiados! ¡Por aquí! ¡Por el callejón! ¡Ya! ¡Casi llegó! Ya casi hemos llegado. ¡Entran por la verja! ¡Venga! ¡Buscad una salida! ¡Vamos! ¡Joel! ¡Vamos! ¡Ve a la autopista! ¡Vamos! ¡Tú tienes a Sara! ¡Puedes correr más deprisa! ¡Tío, Tommy! ¡Vemos allí! ¡Rápido! ¡Casi llegamos! ¡Vamos! ¡Rasda! ¡Ven! ¡Se está acercando! ¡Papá! ¡Rasda! 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 Tranquila, cielo. No hay peligro. Tranquila. ¡Eh! ¡Ayúdanos, por favor! ¡Alto! Es mi hija. Se ha roto la pierna. ¡No se mueva! Vale. No estamos enfermos. Tengo un par de civiles en el perímetro exterior. ¿Qué hago? Papi y el tío Tommy. Te llevo a un lugar seguro y vuelvo a por él, ¿vale? Señor, hay una niña. Pero... Sí, señor. Amigo, hemos pasado por un infierno, ¿vale? Tenemos que... ¡Oh, mierda! Por favor, no. Dios, no. Sara. Mueve las manos, cielo. Sí, cielo, sí. Preciosa, sé que duele. Todo va a ir bien, aguanta. Voy a levantarte. Lo sé, sé que duele. Vamos, preciosa. Lo sé, cielo. Lo sé. Sara. Cielo. No me hagas esto, cielo. No. 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 No, Dios, no. Por favor. Dios. Por favor. No me hagas esto. Dios. 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 El número de muertes confirmadas es superior a 200. El gobernador ha instaurado el estado de emergencia. Y a miles y miles de cuerpos tirados por las calles. El pánico se ha expandido por todo el mundo tras un informe de la Organización Mundial de la Salud que indica que la última vacuna ha fallado. Con los burócratas fuera del poder, por fin podremos tomar medidas para proteger a los ciudadanos. Los Ángeles es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena de semana. Los alpercados siguen por tercer día consecutivo. Y parece que la comida se está agotando. Un grupo que se hace llamar los luciérnagas afirma ser el responsable de ambos a las... Sus estatutos exigen que vuelvan todos los representantes del gobierno. Tras la ejecución de seis supuestos luciérnagas se han iniciado varias manifestaciones. Aún podréis alzaros con nosotros. Cuando estéis perdidos en la oscuridad, buscad la luz. Creed en los luciérnagas.